Corazón de Miel Tengua, ¿cuál es tu sabor? Dulce loli, papá Te quiero mordisquear cada pedacito Y en mis sueños estás, caramelo Deliciosa obsesión, mi deseo Y déjame tener un poco de ti ¿Qué mejor que unir tu boca y mi boca? ¿Qué sensualidad la que tenés tú? Ya no puedo más, de calor me muero Y en mis sueños estás, caramelo Deliciosa obsesión, mi deseo Y si al despertar, caramelo Yo te busco quizás, te encuentro Y en mis sueños estás, caramelo Deliciosa obsesión, mi deseo Y en mis sueños estás, caramelo Y en mis sueños estás, caramelo Corazón de Miel Corazón de Miel, te quiero probar La curiosidad, la siento en mi lengua ¿Cuál es tu sabor, dulce loli, papá Te quiero mordisquear cada pedacito Y en mis sueños estás, caramelo Deliciosa obsesión, mi deseo Y si al despertar, caramelo Y en mis sueños estás, caramelo Deliciosa obsesión, mi deseo Y en mis sueños estás, caramelo Yo te busco quizás, te encuentro